Vamos al final, no hay que seguir haciendo el momento Vida criminal, no es un momento A la yema ya que nunca nos ponen a parar Mucho respeto en la vida con el cuero de lealtad No hay que pinche vida, me está llena de maldad No hay que aparte a jugar, que te vaya a traicionar No hay que picar espaldas, no te quiera abrazar Siempre con el proceso donde vas a caminar O al filero, pues acá está en la realidad A tu vaso te tomas, matas, o mueres carnal Porque nunca sabes cuando te vaya a tocar Las calles no son muy bien, te sacan sin piedad Te suben para la facia, te vayan a enterrar Y la meta que arreglas en la cama del hospital Y la meta que se vayan Цif de la levadura Y la meta que se quita la curator Vamos al final ¡Gracias! ¡Gracias!